Después de haber salido del programa ventaneando y buscar otras ofertas de trabajo, en el mundo del espectáculo, por fin Atala Sarmiento regresará a la televisión, luego de haber rechazado la oferta, de ser parte de intrusos por no llegarle al precio, el gurú de la moda, Eddie Small, reveló en su cuenta de Twitter que el sí aceptó la as. Condiciones que Sarmiento pedía para tomar un proyecto, hola a todos los fans de, cuídate de la cámara miren a quien tengo aquí a la guapísima Atala Sarmiento y que creen, les tenemos una sorpresa, sigan chismeando, yo si le llegué al precio a esta mujer, lo que ustedes no pudieron hacer yo si lo hice, dijo el conductor. Atala Sarmiento